¡Aplausos! Chispita es todo el amor Chispita es una canción Que envuelve de alegría el corazón Chispita muy sola quedó Chispita jamás entendió De dónde su pasado se perdió Pero chispita no llores por favor Y esa chispita que no todo es dolor Sueña chispita y no tendrás temor Y así un día chispita regresará mi amor Ojos de miel Y se le ven bien Ojos de miel Y con vestido luce mucho también Las chicas lo voltean a ver Ojos de miel Yo era un barco a la deriva Un reloj sin manecillas Una carta sin firmar Tú me tomaste de la mano Hiciste algo muy extraño El amor nos atrapó Por favor, hoy sé lo que es vivir Por favor, no volveré a sufrir Por favor, he vuelto a sonreír Por favor, no volveré a ser feliz Por favor, hoy puedo ser feliz Siento que mi corazón La tu telegrama de muchísimo amor Todo desapareció Nadie aquí en la clase Solo tú, solo yo México, México México, México Quiero gritar fuerte Qué bonita nación México, México Verde, blanco y rojo Pintan mi corazón México, México Corro por tus playas Y me besa tu sol México, México Ser tu ciudadano es privilegio y honor Cantando La vida es mejor Cantando Por siempre mi voz oirás Y al mundo descubrirás Cantando La vida es mejor Cantando Por siempre mi voz oirás Y al mundo descubrirás Primero fue mi mami Pata en la mano ¿Qué tal? Luego fue mi pato Con su cara de batalla Cantando Al perico Sin plumas Dejó ¿Qué tal? Y todos en la casa Nos dejaron de bailar Rock and roll Tú prendes mi juego Rock and roll Tú eres mi juego Rock and roll 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 Gracias.